La empresa Metro de Medellín inauguró este jueves 28 de febrero la línea M Miraflores del Metro Cable, que beneficiará a cerca de 350.000 habitantes de las comunas 8 y 9 de la ciudad. Esta nueva línea de Metro Cable transportará 2.500 pasajeros por hora en cada trayecto. La línea M es el quinto Metro Cable del sistema Metro y conectará el tranvía de Ayacucho con las comunidades de los barrios Miraflores el final y 13 de noviembre. Esto para nuestras comunidades es fabuloso, una comunidad que para movilizarse por la ciudad necesitaba hasta dos tiquetes y hoy con un solo tiquete se va a poder mover por la ciudad porque hay integración física y tarifaria. Este cable cuenta con una longitud de 1.05 kilómetros, tiene 49 telecabinas, cada trayecto se realiza en aproximadamente seis minutos y medio. Para su construcción se requirió una inversión de 114.000 millones de pesos. Entre el 9 y 22 de febrero la línea M del Metro tuvo operación instructiva y de familiarización, tiempo durante el cual movilizó a 20.600 personas de la zona de influencia del cable en el centro oriente de Medellín.